¡SUSCRIBETE! Para continuar donde lo dejamos Se ve todo bien, se me ve todo claro 3, 2, 1 Ya si se me hace pérdido como me recuerdo Vamos ya, estoy grabando con micrófono de la cámara Perdónen si se oye un poquito mal Bueno, se veía un poco mejor que el anterior Porque el micrófono me tenía He mandado a comprar unos nuevos Vamos a ver aquí en la puerta La próxima semana me va a llegar, creo Le va a llegar un micrófono Si Dios lo permite Y así podré grabar más gameplays Vamos a ver Vamos allá Y podré grabar gameplays Se oirá con más Ay cabrón, ya quería venir Puta, puta, puta Vamos allá, vamos allá Puta ¿Eso es posible? Me cago en la puta madre que te parió cabrón Y me da un ataque Parece hijo de la tetera Ay Dios mío Yo no sabía que si lo hacía eso Padre mía Y eso que está de día Señores Ay, ay, ay Está de día Está de día Si estuviera de noche Fara mejor todavía Dale, negro Pero cabrón Prenda la puta luz Está complicatando Prenda ¡Prenda la puta luz! ¡Prenda! ¡Pero me cago en todo! No me falles Me quilla esa vaina Me quilla, me quilla Me quilla ¡Oh! ¿Pero si me pongo malo después? La noche de otra vez Repeté la fucking noche ¿Qué es mi fucking mouse? It's over there ¡Oh, shit! Va todo bien Va todo bien Ya va todo bien Supuestamente va todo bien Tengo dos minutos Ya me he muerto aquí ¡Vamos! Toma Teclado de mierda Me está fallando Te destrozo aquí Cabrón Cabo en la jerga ¡Loco! Cabo en la mierda No tengo ningún cabrón Que me caben Tus muertos me dicen por ahí Cabrón Ah, para atrás Ya va todo nervioso Ya estoy sudando Mira, mira Que yo me cago en tu vida Me cago en todo Cabrón Perdóname por la palabra Pero es que Me quiero morir No me quiero morir Solo a una de la mañana O sea No es fácil Caja, perra No me quiero morir ¡Pero de puta luz! ¡Me cago en todo! ¡Vuelve, cabrón! Voy a meter para atrás Ay, Dios mío Me estoy poniendo malo ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Me va a salir corazón Aquí jugando Este es más debajo No, yo no Así no, varón Así no Yo me voy a morir De un ataque, varón ¡Dale el paso, varón! ¡Dale el paso! Me muero de un ataque Aquí Y llegué a los suscriptores Y me voy a morir De un ataque ¿Tú puedes creer eso? Dime HD 720 Está bien No queda la calidad Primero y segundo Pimpán Un susto Prendete, puta luz Dice Comunicaciones Hablé el código Morse ahí Para que no venga El cabrón ¡Prendete! ¡La perra! ¡Pero! Con huele, bicho Prendete ¡Adiós! Así no ¡Ey! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No juego más! ¡No juego más! Vamos a ver un ataque Aquí Yo no puedo saber eso ¡Adiós! ¡Mata! ¡Ey! Y bueno chicos Voy a dejar el gameplay aquí Porque si no me muero De un ataque al corazón Vamos a llegar a 5 likes Y para la próxima Intentaré pasarlo Para no morir Y me dé un ataque Espero que les haya gustado Y... Haremos un sorteo De 5 gemas O de 10 gemas De 5 dólares O... 10 dólares En gemas O lo que quieras Te haré 5 dólares Para IOS Y creo que funciona Para Android Para el especial 100 suscriptores Y espero que te haya gustado Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete!